EPM va camino al barrio. Buenas, ¿cómo estás? ¿Bien o no, vecino? Yo aquí, que estoy haciendo yoga. Siempre es bueno hacer yoga para alinearse, ¿cierto? Y para poder descansar, dormir, para tener la mente despejada. Aunque la verdad yo creo que hoy ni siquiera necesitaría hacer yoga. Porque estoy en un lugar que está lleno de naturaleza, de calma, de silencio, de agua. Un territorio que supo adaptarse como ningún otro. Que es capaz de inventarse, reinventarse, volverse a inventar. Y es nada más y nada menos que... El Peñol. Y hoy me acompaña la gente linda del Peñol, ¿cierto? También estoy haciendo yoga aprovechando porque la invitada que tengo hoy fuera de ser una profesional, una profesional de lo ambiental y lo social, le encanta el yoga. Entonces, me estoy preparando para que ella, pues a ver si practico yoga con ella. ¡Ay! Natalia, sigue Natalia, por favor. Te estaba esperando. Tú eres experta en yoga, ¿cierto? Sí, claro. Hola, bienvenida a mi apartamento. ¿Quieres intentar... ¿Me quieres revisar la postura? Mira, tengo la montaña o perro hacia abajo. ¿Cómo me ves? Muy bien. ¿Bien? Ahí, ¿cómo me ves? Muy bien. ¿Alineado? Alineado. Ahí, ¿cómo me ves? Todos los chakras están alineados. ¿Aquí, cómo me ves? Ay, no, te ayúdame a parar porque ya me quedé pegado. Tienes que practicar más. Me quedé pegado, mentirano. Bienvenida, toma asiento, por favor. Hay que practicar más. Pati, bienvenida a mi casa. Gracias. ¿Te puse a pasear mucho para venir al Peñol o venís al Peñol normalmente? Sí, claro, vengo mucho al Peñol. ¿Qué es lo que más le gusta hacer a usted en el Peñol? Recorrer sus calles, sus veredas, las montañas, recorrer el embalse. Ay, sí, es que la verdad es que es muy bonito. A ver, yo me he visto para la ocasión, faltaba más. ¿No creas que te va a atender así? Ahora sí. Ahora sí. Nati, contame un poquito. Vos tenés un título muy bacano en EPM. ¿Cómo es ese título? Ambiental y social. Sí, profesional, ambiental y social. ¿Eso viene siendo como qué? ¿Qué hace una persona profesional, ambiental y social? Sí, para las centrales de generación de energía, en este caso la de Guatapé, tenemos municipios que son del área de influencia. Yo desde el área ambiental y social, precisamente eso es lo que realizo. Toda la gestión para el cuidado de los recursos naturales, gestión con comunidad, con líderes comunitarios, para que ese territorio sea sostenible y eso también a su vez repercuta en la sostenibilidad de la empresa. A ella se le nota que el tema de ella, como que le gusta, sonríe mientras habla, dice, ay, todo lo ambiental, lo social. Ahí tengo una vecina, que es la vecina Miranda, mírala. Esa es la vecina Miranda, para que sepa, ella siempre está mirando, a ver, gorriando. Ahorita te regalo algo, un incienso o algo. Bueno, muy atenta a todo lo que pasa aquí en EPM va camino al barrio. Entonces, bueno, ya conociendo un poco tu perfil, primero felicitarte, porque creo que eso es lo que hace la diferencia con EPM cuando visita un territorio, que llega y lo que trae son propuestas, que trae, que escucha la comunidad. Ahora, pero primero hablemos del Peñol. ¿Qué sabes tú del Peñol? El Peñol es un municipio que está ubicado en el oriente antioqueño. Es un municipio con una historia bien importante, no solamente para toda la comunidad del Peñol, sino para la historia del país también, por todo su aporte a la energía que necesitamos para crecer como país, como sociedad. Es un municipio con una vocación agrícola que permanece todavía, aún pues con todos los cambios que se han dado. ¿Y EPM participa también en esta intervención agrícola? Sí, es decir, acompañamos... ¿O llevas vacas y cosas allá de EPM? No. ¿Marcas EPM? No, claro que no. No. Pero estamos hablando de que EPM trabaja también con el agua, es decir, con los recursos naturales que hay en el Peñol y en todos estos municipios del oriente antioqueño. El agro, toda el área rural, ¿cierto? En el Peñol particularmente, tiene todavía una vocación agrícola muy importante. Hay unos renglones productivos como el tomate, fruta pequeña, por ejemplo, y desde ahí apoyamos como en varios sentidos. Uno, a que esos procesos incorporen buenas prácticas agroambientales. Y segundo también, a que sean sostenibles. Hay productores campesinos y esto es muy, muy particular en el municipio del Peñol y en otros municipios del oriente también, pero esa vocación agrícola en las veredas, en sus comunidades campesinas, es muy bonita, es muy fuerte, es muy marcada. Y pues apoyamos esos procesos, desde las capacitaciones en tema técnico, pero también fortaleciendo en temas de asociatividad para que esos procesos productivos sean sostenibles para este territorio, para estas comunidades y en ese territorio sostenible podamos convivir todos. Una de las cosas que más me gusta a mí cuando visito el Peñol es que uno puede comer pescado y ese pescado nació ahí, creció ahí, me lo sirven, está fresco. También EPM tiene ahí ese acompañamiento, bueno, antes era todo lo agrícola y ahora también tenemos todo lo referente al agua, que también tenemos peces y demás. Efectivamente, en el embalse hay un recurso pesquero, ¿cierto? Y hay muchas comunidades también que se dedican a pescar en el embalse. De todas formas, pues precisamente hay embalse porque hay una oferta hídrica, es decir, hay ríos, hay quebradas con buena cantidad de agua. Entonces, siempre ha existido la actividad de pesca, sin embargo, en este embalse que tiene un uso principal que es generar energía para la región, para Antioquia, para el país, también hay otros usos. Y eso lo hemos visto todos pues cuando recorremos esta zona. Oíste, pero aquí entre vos y yo. Vos comes mucho pescado. Me encanta. Ah, ¿viste? Primera pregunta, ¿le encanta el pescado? Pregunta número dos, ¿tu mascota es un pescado? Sí. ¡Que pase el amante! Ah, ¿cómo? ¿Y eso qué te parece? O sea, ¿cómo haces tú? ¿Cómo se llama tu pececito? Se llama Happy. Happy. ¿Y usted cómo hace para decirle a Happy, ay, vengo de comer una tilapia, una prima tuya deliciosa? Yo creo que él no me escucha porque la pecera y el pez es así, chiquitico. Chiquitico, chiquitico. No, yo no le cuento esos detalles. Para no meterla pues en este problema así, piénselo, eso sí, piénselo, medítelo, háblelo con Happy. Entonces usted le canta mi cosa, Happy. Sí, claro. ¿Solo uno? Cuando le doy la comida, son tres. ¿Son tres? ¿Qué son? ¿Beta o qué tiene? Sí, son beta. ¿Tres beta? Sí, pero no están juntos porque los beta no pueden estar juntos porque pelean. Es como el peñol, usted los pone junto y le saca la piedra. Entonces, el peñol tiene una piedra. Luego hablamos de eso. Venga, le muestro una crónica para que vea un poquito de historia de lo que ocurre aquí. Sí, 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 sí. Y en medio de las aguas se puede ver una cruz, la cual señala el sitio exacto donde quedaba el templo. Las casas, las calles y la iglesia quedaron en escombros bajo las aguas del río Nare, dando paso al embalse Peñol-Guatapé, con el cual se genera el 30% de la energía del país. Así los habitantes de El Peñol, como el ave Fénix, renacieron con más fuerza. Y hoy, a pocos metros del embalse, reconstruyeron su historia y son reconocidos como el Fénix de Oriente. El Plan de Desarrollo del Municipio, en articulación con EPM, cuenta con varias líneas estratégicas, dentro de las cuales se encuentra el peñol productivo y competitivo, con lo cual varias familias del municipio han fortalecido sus proyectos al contar con acompañamiento, asesoría y capacitación permanentes dentro del programa Más Campo, Más Sostenible, lo que les ha permitido a más de 700 familias del sector rural tener cultivos con mayor productividad, más sostenibles y con incremento en sus ganancias. Incluso, a través del programa se han fortalecido las estructuras asociativas para tener una mejor comercialización y para que los productores se apoyen entre sí. En la parte psicológica, en la parte productiva, me he visto muy beneficiada porque estaba atravesando una época muy difícil. Estoy beneficiado con el programa, en el tema del tomate, con los insumos que entregan, la asistencia técnica, que es muy buena y muy bueno de EPM que esté aportando al campo. Sin dejar de lado su vocación con el campo y para mantener viva su historia, los habitantes de El Peñol ahora miran al futuro, explorando sus riquezas naturales para que los turistas puedan recorrer no solo el embalse, sino también sus caminos ancestrales, avistar aves y recordar el viejo Peñol. Sí, lo que más me gusta de las crónicas es que puedo conocer la gente, nosotros llamamos a esto el barrio, el barrio de EPM está justamente ahí y cuando yo lo veo, él pienso, ¿qué hacemos con la comunidad? Tenemos un programa ahí para poder generar más lazos con la gente. Sí, claro. Las comunidades son la parte central en esta gestión ambiental y social, ¿cierto? Bien porque tenemos el propósito central de cuidar los recursos naturales, todos los necesitamos, la empresa, las comunidades, todos los que habitamos en este territorio, pero también ese componente social y ahí son fundamentales los líderes comunitarios, los de las juntas de acción comunal que representan cada una de las veredas. Y que conocen, son los que conocen la vereda, el territorio, la gente, todo. Los conocen por completo y también nos dan señales a nosotros importantes en temas del embalse, en temas de calidad de agua, en temas de otras necesidades, por ejemplo, en el tema agropecuario, pero también en esas necesidades de fortalecimiento comunitario. Entonces, desde ahí establecemos unos convenios, unas actividades que desarrollamos con instituciones de la región para formar estos líderes comunitarios en temas de liderazgo, de participación, de formulación de proyectos y quedan unos líderes muy fortalecidos. En el Peñol, en el Oriente en general, hay una capacidad local muy chévere, es muy, muy chévere trabajar con estos líderes comunitarios. Son muy emprendedores también, ¿no? Uno va al Peñol y siente que todos están con ganas, que quieren mucho su tierra y su agua. Así es. Lo que ahí aplica. Nosotros sí queremos mucho nuestra tierra y nuestra agua. Y esto está ocurriendo, en portugués, yo siempre lo pienso en portugués, le dicen esta parcería, este trabajo como de amigos, esta unión, y así desde el principio, desde los años 70, yo sé que desde ahí ya se generó un vínculo con la gente. Entonces, eso creo que hay que mantenerlo cultivando. Y la mejor forma es a través de los líderes sociales. Sí, con los líderes comunitarios desarrollamos entonces estas capacitaciones. Esto hace parte del cumplimiento de obligaciones ambientales, pero EPM va más allá en ese ejercicio de lo estrictamente obligatorio. Entonces, también de una forma voluntaria sumamos esfuerzos con municipios y otras instituciones y formamos estos líderes comunitarios. Ese fortalecimiento, finalmente, redunda en mejorar condiciones de vida para estas mismas comunidades. Hay una actividad que se desprende muy chévere de estas formaciones, de todo este proceso de fortalecimiento, de las capacidades en general de las juntas de acción comunal y otras organizaciones similares. Y es que quedan con muy buenas herramientas para ejecutar, por ejemplo, algunos contratos directamente con EPM. Eso está muy bueno. Eso genera empleo, muchas capacidades. Te he tirado preguntas fáciles. Me he portado bien contigo porque eres una invitada. Yo quiero mantener, además, bien alineados nuestros Jin y nuestro Jan. Jin-Jan. Pero ha llegado el momento de la pregunta difícil. Pregunta difícil. ¿An y Eva tenían ombligo? Claro. Sí, ah, bueno, ya es una duda que tenía. Pregunta difícil número dos. ¿Por qué el agua de la represa es verde? Yo creo que es por el color de las montañas. Por el color de la montaña. Vamos a ver, porque la gente del Peñol se animó a decirme cuál es su teoría. Vamos a ver este Vox Pop para saber qué opina la gente de por qué el agua de la represa es verde. ¿Por qué el agua del embalse es de color verde? El aumento de cultivos en la zona del embalse y sobre todo de cultivos a gran escala ha traído que se utilicen muchos químicos para el mantenimiento de los mismos. Por las algas que hay ahí. El agua del embalse es verde porque dicen en el pueblo que ahí vive un animal. Por esos organismos que se encuentran flotando en la superficie del agua. Por ejemplo, predominan las cianobacterias y como ellas realizan fotosíntesis se ubican entre la superficie y subsuperficie de la columna de agua. Cuando nosotros regresamos del embalse y ya tenemos las muestras en el laboratorio, podemos observar diferentes tonalidades de color verde. En algunos casos es un verde más oscuro, otras es un verde más limón. Sin embargo, el color verde que aportan los microorganismos que están en la superficie del agua no siempre lo otorgan las cianobacterias. En algunos casos son otros organismos dentro del fitoplancton que se denominan algas verdes, criptofitas, dinoflagelados. Por eso el agua es verde. Con razón, entonces son los microorganismos quienes los vetan pequeños, pero ya cuando suman ya generan el color completo del embalse. Si lo hiciéramos así en una metáfora, ¿EPM vendría siendo un microorganismo para la energía del país o sería un macroorganismo? ¿Cuánta energía sale de aquí para el país? La energía que aporta el embalse, el Peñol y la central en este caso, Guatapé, que es la que genera energía con el embalse Peñol-Guatapé, es bien importante. Es un porcentaje altísimo para la energía del país. Nosotros conocemos que la historia del Peñol, finalmente estas aguas embalsadas en este territorio representan como esa cuenta de ahorros, por decirlo de alguna forma, del agua que requiere EPM y este embalse para proporcionar la energía que requiere no solamente esta región, sino también el país. Es uno de los embalses más importantes y genera un importante impulso a la energía del país. Me gusta. Y la gente del Peñol también tiene mucha energía, ¿cierto? Ellos están de verde porque también son microorganismos aquí conmigo, ¿cierto? Todos somos microorganismos, qué belleza. Vamos a ver entonces, voy a tirarte una trivia a ver qué tanto conoces del Peñol, pero no me la vaya a contestar porque ahí vamos a unos comerciales y cuando regresemos sabemos la respuesta, pero le doy tiempo para que lo piense. Vamos a ver la trivia. Y nuestra trivia de hoy dice... El Peñol tiene una roca llamada... La piedra filosofal, obvio. La piedra fantasma, hombre, ¿cómo le ocurre? O C... Garganta del diablo. Vamos a ver, váyanlo pensando, también tengo la gente del Peñol aquí pensando, pero vámonos comerciales y al regresar sabremos la respuesta a esta trivia. El Peñol tiene una roca llamada... La piedra filosofal, la piedra fantasma o C... Garganta del diablo. ¿Cuál creen? ¿Ah? Hay dudosos. Y nuestra invitada, ¿qué crees tú? ¿Cuál será, Natalia? La piedra del Peñol. La piedra del Peñol, pues solo tengo esas tres opciones. Filosofal, fantasma o Garganta del diablo. El fantasma. ¿Sí? El fantasma. Vamos a ver. La piedra fantasma, dice Natalia. Eso es correcto. ¡Ay! Esta piedra está en lo alto del municipio y dicen que tiene forma de fantasma. Por eso es que la piedra... No es que a veces se desaparece y otras veces aparece, sino que tiene forma de... Esas piedras de ahí. Ya le he pintado una virgencita. Ustedes saben que aquí... Oiga, ¿qué sería de las direcciones en Colombia sin una virgen? ¿Han visto que no siempre le dicen? Por la virgen voltea. Cuente tres vírgenes y ahí a la derecha. Pregunta a la próxima virgen que ahí le dicen. Un saludo a la virgen que está en todas las carreteras de Colombia cuidándonos. Vamos a ver si con esa trivia también le va bien. Esta trivia es más difícil. Y dice, ¿qué prefieres tú? A, un buen patacón. B, un tinto conversado con tu esposo. O C, un concierto de Chayanne en primera fila. Sí. Sí. María, yo creí que iba a decir todo lo anterior o el marido. Pero no, ella no cambia a Chayanne por nadie. Y por eso le tenemos una sorpresa. ¡Chayanne! ¿Qué pasó? Ah, no, 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 muchachos, no. Que no, que no llegó. Que el circular con Atra se enredó en el circular con Atra que no ha podido llegar. ¡Qué pena! Está en un taco, ahí está Chayanne. Pero bueno, llegamos, entonces conversemos un poquito en temas de educación, de vías. Todavía no hemos hablado de todo ese impacto que tiene EPM en el Peñón. ¿Qué te gustaría resaltar? El cuidado de los recursos naturales a través de los procesos de educación ambiental con el municipio, con la corporación ambiental, con los líderes comunitarios, con otras organizaciones que están presentes en el territorio. La riqueza natural, no solamente hídrica, la riqueza natural del oriente, del Peñol, es un tesoro para esta región. Hay que cuidarlo, ¿cierto? Y cada vez que entendemos más la importancia de cuidar los recursos naturales, vamos identificando más y más estrategias en esa educación ambiental. Desde la cátedra ambiental, desde las rutas de turismo sostenible, desde otros procesos de turismo sostenible, no solamente lo que vemos en el Peñol, en Guatapé también, que se desprende de toda esta actividad en el embalse, sino también de aprovechar esa riqueza natural en procesos de turismo sostenible y de educación ambiental. Cada vez más las nuevas generaciones, los niños, los jóvenes, lo están entendiendo y están apropiando esa educación ambiental en procesos de saneamiento. Si, por ejemplo, esa vecina quisiera ser parte de alguno de los programas, ¿qué, dónde llama, con quién se comunica o qué hace? Puedo acercarse a la administración municipal. Con ellos generamos una estrecha relación a través de varios convenios. Y ellos pueden identificar en los convenios en los que participamos, para educación ambiental, para fortalecimiento comunitario, para cultura y deporte con los jóvenes y los niños. Y en una de nuestras veredas en el Peñol también tenemos una historia con una huerta, una historia muy bonita, pero no se la cuento, se la muestro. Miri, Vera. Espera, mira ese montón de gente que viene, ¿hay un aquelarre o qué? ¿Qué es un aquelarre? Es una reunión de brujas. Ah, pero no estás tan equivocado, ellas hacen magia, ellas convierten desechos en comida. No, pues doña Consuelo Potter y doña Araceli Merlín. No hablen de eso, que me da miedo. ¿Tú le crees? Si quieres yo las llevo y les enseño, para que no les dé miedo. Venga, vamos, venga, vamos, que yo las llevo y les enseño cómo la transforman. Venga, yo las llevo y les muestro. Miren, aquí están las lombrices, miren las lombrices aquí. Eso es toda la magia que hace. Y colorín colorado, vea, en cebolla, en maíz, en plátano, en limones, en granadilla, en piña, en todo eso se ha transformado. Eso no es magia. Ay, Álvaro, por Dios, ¿qué estás diciendo? Pues sí, a que yo vivo muy orgulloso de todos ustedes por todo lo que hacen y por cómo ayudan a todas las familias. Ay, mi amor, hasta tiene razón. Claro que sí, vea, yo le muestro. Es que EPM nos ha enseñado cómo hacer los lombicultivos. Y esto es con el fin de poder abonar todo esto que tenemos, todo esto que nos produce los frutos. EPM nos proporciona los abonos, los insumos, todo, mi amor, vea. Sí, ven que sí tengo razón, que sí todo esto es magia. ¿Cómo así? Las lombrices, ¿cómo se van a convertir en maíz? Valentina, eso es un proceso muy bonito, pero no es tan simple. La magia sale de nosotros. Las lombrices solamente nos regalan el abono para tener estas huertas tan bonitas. Ah, no, y es que esto no es cualquier abono. Esto es orgánico, no tiene químicos, cuida nuestra salud, el medio ambiente. Y si no, miren a sobrino, vea, comiéndose ya las frutas, cuidándose. Ay, santoja, venga, yo la comparto. Ay, es que esto no tiene precio. Gracias a Dios, yo tenía mucho susto con las lombricitas. Ah, venga, mija, yo le doy una aromática para que se tranquilice. Pero esto también tiene lombrices. Pero es verdad, pero ¿qué sería de ese territorio sin lombrices? Uno necesita lombrices para que eso sí esté rico, para que el compost esté bien bueno. Ve, ahí viene la vecina, aprovecha que ella sí me dijo que si vos venías para que la saludaras. Dale ahí un mensajito a la vecina para que se vaya tranquila. Hola, vecina del Peñol. Desde PEM estamos muy contentos de poder hacer parte de este territorio, de crecer juntos, crecer con esta comunidad, con todo el oriente antioqueño, crecer en capacidades, en fortalezas, en el agro, en el cuidado de los recursos naturales, en líderes comunitarios empoderados y cada vez con más capacidades. Estamos contentos de aportar al desarrollo de este territorio, del Peñol y del oriente antioqueño. ¡Qué bueno! Sí, vio vecina, y ella es líder además, ella es líder, ella es líder para pedirme aquí arepas los domingos, que, ay, no tengo arepitas, préstame un paquete. Yo hago aquí arepas allí en, pues yo mismo, apilo y hago... Bueno, me gusta mucho que nos hayas hoy visitado. Me quedan muchos mensajes, y es cuando trabajamos en equipo, cuando trabajamos desde la comunidad, ahí los proyectos florecen de una manera mágica, ¿cierto? La gente es la que sabe qué es lo que necesita, y entre más empoderada esté la gente, mejor, ¿cierto? Así es, hay mucha, mucha capacidad de trabajo en equipo, de trabajo juntos, articulados con la comunidad, con las instituciones, y con toda la presencia institucional y de diferentes organizaciones que hay en este municipio del Peñol, y todos aportamos desde nuestro saber hacer. Perfecto, y me enteré que querés una foto con el ave Fénix, ¿cierto que sí? Camina entonces, venga, vámonos, tomamos una selfie, espere, yo cojo mi celular también, y la subimos, pero la subimos a las redes y me taggea David Zanin. Cambiamos por allí, salgamos por el patio, yo tengo aquí doble salida, salgamos por el patio y la buscamos. ¿Quién más va a ir a la ave Fénix, vecinas? ¿Quién quiere ir? Caminen, vamos, vamos pues. Selfie, selfie, ven, selfie con las vecinas. A ver la de la ave Fénix. Eso, caminen, vamos. ¿Es por dónde es? ¿Por dónde es? Por allá. Vamos, vamos para la foto, para la foto. ¿Quién es la que va a invitar arepa de chócolos? Esta le gusta pescado. ¿Sabía? ¿Sabía? Ah, ya no va a saber.